Hola, ¿qué tal? Les voy a platicar en unos momentos acerca de otra pequeña aplicación que estuve haciendo hace un momento y que tiene que ver, bueno, pues con lo que hemos estado siguiendo en las últimas semanas. Además, se trata de utilizar el Telegram, ¿no? El Node-RED y el Telegram. Entonces, yo acá si comparto mi pantalla, van a poder ver un flujo de Node-RED que ya en el otro video vimos como, bueno, se instala fácilmente, instala Node.js, instala Node-RED. Lo habíamos utilizado pues con Arduino, ¿verdad? En este caso es para utilizar el enviar mensajes a un bot en Telegram. Entonces, tengo dos partes aquí, ¿no? Se dice dos partes. Entonces, por un lado tengo aquí un botón, ¿sí? Que va a ir a un archivo de .csv que se abre con Excel, por ejemplo, y me va a publicar en un broker de MQTT estos datos, digamos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, este es el archivo y en el MQTT, bueno, pues va a ir aquí al topic, se va a llamar Yami, que así le puse yo. Y acá, después, eso que se haya publicado se va, lo vas a poder acá leer, ¿verdad? O sea, va a ir a suscribirse. Es decir, uno publica y el otro es el broker. Entonces, este va a ser, este de aquí va a publicar en el broker. Y el de acá va a suscribirse, ¿verdad? A suscribirse, publicar y subscription, ¿no? Así le ponen PubSub en inglés. Entonces, este es el broker, ¿ok? Entonces, pues, se fijan, el documento, pues, lo tengo yo en esta liga y solamente ahorita estoy, yo ya le puse información, sin embargo, podríamos hacer otro flujo en el cual yo llenara de información. De hecho, en otro video, por ahí les puse una, con el Influx Database, ¿verdad? Íbamos llenando un documento de este tipo. Entonces, en este caso ya tienes el documento y vas a ir a consultarlo, ¿no? Entonces, acá sería este botón azulito que dice Jamming, sería este de aquí. Sí, entonces, cuando yo le doy, yo le doy clic a ese botón, va a ir a buscar el archivo, lo abre y me va a enviar por este protocolo de MQTT al broker, va a enviar esos datos, ¿no? Entonces, y como, y esto de aquí, en tiempo real, pues, lo va a leer acá y me lo va a enviar a Telegram, al bot, ¿no? Entonces, y además me va a poner aquí un recadito, ¿no? De qué fue lo que encontró. Entonces, bueno, aquí yo ya lo había puesto hace rato, entonces, si yo le doy aquí, ya está lo mismo, lo está encimando, ¿no? O sea, ahí lo hace, pero si se fijan acá en el Telegram, me está mandando el mensaje varias veces, ¿no? O sea, le doy aquí tres, le voy a dar varias veces clic, entonces me van a llegar muchos mensajes acá, ¿no? Entonces, son todos estos mensajes que me llegaron por cada clic que le di allá, ¿no? Entonces, acá cómo se hizo, bueno, pues, es por medio de este Botfather, ¿no? Este Botfather, entonces, es agregarlo, agregarlo ahí como tu contacto y, pues, aquí en el, en el, le das Start, así, le das Start y te va a dar aquí todo su menú. Tiene, tiene muchas cosas aquí interesantes para hacer un, un menú. Y luego ve, por ejemplo, aquí le das, en el menú le das New Bot y, 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 pues, ya te va a preguntar el nombre, ¿no? Dice, New Bot, you are going to, to call it, please shoot. Dice que le pongas un nombre y después del nombre, pues, le vas a poner el, el, o sea, lo que yo le puse aquí, que era M5.0 Bot, digamos, esta información, ¿no? Entonces, tú le vas a poner este username y el, y este de aquí, estos dos, ¿no? Son los que te está pidiendo, me está pidiendo que le ponga. Entonces, bueno, si, si no me interesa hacer eso, yo aquí puedo venir a ver My Bots, ¿no? Entonces, me dice que tengo dado de alta este que se llama Maintenance 50 Bot, ¿no? Y ya, si yo le doy aquí, aquí ya te da otras opciones, pues, de editar, de, de borrar, de cambiar el, el ownership, ¿no? Es la pertenencia de quién es. Aquí en la edición, bueno, pues, mira, se puede editar el nombre, todo esto que está aquí, el nombre. Acerca de, yo no le he puesto nada, ¿no? El descripción del bot, descripción, una, una imagen, ¿no? También, eh, así como algunos comandos. Entonces, está, está interesante, ¿no? Tienes esta posibilidad de hacer tu propio bot. Y entonces, ya, ya cuando tú te vas al, al bot, digamos que, digamos que, mira, era, era My Bots y era este de aquí, ¿no? Entonces, bueno, tienes este que se llama el API Token. Bien, el API Token es bien importante, este de aquí es el que necesitas en Outred. Y entonces, este hay que guardarlo y también tu nombre, el online, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué en el ícono de Telegram, que ese te lo bajas acá, en la sección de Manage Palette, en Instalar, digamos, le das acá Telegram? Aparecen ahí varias opciones, ¿no? Yo, sobre todo, es, eh, creo que es esta primera, eh, pues, yo instalé dos, pues, pero, mira, aparecen, ah, por aquí abajito, ahí está, mira, Telegram. Entonces, estoy usando ahorita este que se llama, eh, Sender, ¿no? Sí, Sender, Sender para enviar aquí, eh, unos, unos datos, ¿verdad? Ah, no, perdón, es el de Command. Sí, porque no tiene del lado derecho, no tiene del lado derecho un ícono, ¿verdad? Sí, entonces, es Edit. Sí, este fue el que usé antes. Fíjate cómo aquí está dado de alta el bot y, eh, Chat ID. Este es importante, el Chat ID, que sea, en este caso yo le puse, hice un grupo, porque te recomiendan que hagas un grupo donde agregues como miembros del grupo al bot y que lo hagas administrador del grupo al bot, ¿no? Entonces, es importante hacer que este bot tenga, tenga ahí algunos derechos de este grupo para que puedas, desde el grupo, entonces, ahí es interesante porque puede haber más usuarios, ¿no? Que se enteren de los, de los mensajes y aquí es, eh, este es el, este, perdón, este es el grupo y este, y este es el bot, ¿no? Solito, ¿no? Y se genera desde acá, ¿ok? Entonces, está, está muy, muy padre esta opción, eh, y como comentaba, bueno, pues el grupo, aquí tienes el, el ID, este, menos 8805, etcétera, este de aquí. Si me quisiera comunicar con el puro bot solito, pues entonces necesitaría, eh, el, el, la información del puro bot solito, ¿sí? Entonces es, es, ahora sí que depende de, de, de qué es lo que vas a, a estar usando. Bueno, yo aquí, pues, estuve ahí jugando un poquito, ¿verdad? Eh, se le puede decir, nomás que cuando hagas el grupo te va, te va, te va, te va a, o sea, necesitas darle privacidad. Mira, aquí ya publicó un montón de cosas, pero eso es lo mismo y todo. Este, entonces necesitas acá darle en, en la privacidad, set, privacy. Entonces le das la privacidad y le tienes que decir que quieres cambiar la privacidad. Eh, aquí tienes que teclear tu bot, digamos, este, se llama, ay, este, ¿no? Entonces le damos aquí, que es este. Creo que es el puro nombre. No. Necesito que sea, entonces, con el, con el arroba, ¿verdad? Eh, set, privacy, entonces necesito que tuviera, ajá, entonces ya dice, enable your bot will only receive messages that either start with, entonces, ahorita necesita, se necesita poner disable, si por default está en enable, entonces hay que cambiarle ahí para que, para que se puedan enviar mensajes también, eh, de aquí para allá. O sea, es decir, ahorita llegan los mensajes, pero, al grupo, pero si yo le pongo en el grupo un mensaje, no me llegaría de regreso. Ahorita no tengo yo el flujo acá, pues, pero, pero necesitaría poner uno de, de, de un receiver, ¿no? O sea, un receiver y, eh, al receiver le, ponerle un, un debug. Y entonces, para recibir mensajes de allá, le pondría, como ya está dado de alta el bot aquí, ya nomás lo selecciona, pero ve, para darlo de alta por primera vez, aquí le daba el nombre, estos dos son los importantes, el nombre del bot y el token, ¿no? El token, como comentábamos, eh, ahorita apareció, ¿no? En, 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 acá era este, entonces tendría que ponerle esta cadena, aquí, en este de aquí, miren, ahí está, ¿sí? Entonces, eh, tendría que poner ese, pero bueno, pues, para que doy de alta otro, ¿no? Es decir, más bien aquí es, uno que ya tenga, bueno, este, uno que ya tenga, digamos, este, poderlo, entonces si le pongo, ay, perdón, aquí no es, aquí en el grupo, ¿verdad? Prueba, prueba, envío, y entonces, ah, pero no, se seleccionó el que no, prueba, envío, entonces ahí está conectado, y tendría que venirme aquí al, al, a ver qué, qué mensajes se enviaron, ¿no? Ahí, ahí, ahí como tengo otros flujos, por eso aparecen, mira, el prueba, envío, a ver si llegó, aquí está, mira, si llegó, ay, ahí, ahí venía, mira, es este, ¿te vean? Prueba, envío, me dice que llegó de esta ID, que es el, el, el grupo, entonces, del grupo ya llegó a Node-RED información, ¿no? Y, este, lo que sí pasa es que, que luego tenemos, necesitamos corregir esto, que a veces se queda así en polling, es, es este estado en, en, en que pasa porque tengo directamente, el grupo del MQTT, entonces, convendría como que aislarlo, ¿no? O sea, el, el, el envío como que quede aislado de esta, de esto, porque está como, como acaparando el, el tráfico, ¿no? El, el, el MQTT, ¿no? Entonces, tal vez decirle que aquí nomás le envíe al Telegram, cuando hay algo, este, un evento solamente, ¿no? Y no, y no, y no de manera continua esté ahí tratando de enviar, ¿no? Por, por, entonces, bueno, pero sí, como ven, sí se, sí se envía, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, decíamos, bueno, yo doy al botón, voy, consulto el documento y lo mando aquí, para que le llegue a algún operador, una persona que pueda tomar algún tipo de decisión, ¿no? Y, pues, lo despliega acá en el, aquí, ¿no? Ahí despliega, mira, cuando le das clic. Obviamente, ahorita le, está ahí eso de prueba. Eh, y entonces, eh, ya después, pues, va a ser la, la parte que sigue, bueno, pues, es a cuál plataforma se puede integrar todo esto, ¿no? Mira, aquí me dio un mensajito, ¿no? Debo el mensajito de que, de que, de que fue y buscó a la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, como ven, está interesante, hay, hay, hay mucho que se puede hacer ahí también con Telegram, eh, sería la, la novedad, y está montado, pues, en una arquitectura de MQTT, que, que es, es muy abierta, como ven, y se puede juntar luego, pues, con, con alguna plataforma de IoT. Entonces, pudiéramos, eh, hay, 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 por ejemplo, eh, plataformas, ¿no? Que, creo que Tinger, eh, punto IO, que te permite, ya en la versión de paga, tener flujos de Node-RED, entonces, pudiera ser ahí, tener ya plataforma y poder estar teniendo interacciones con Telegram, eh, o como el Blink, que se ve ya en otro video, ¿no? Que también puedes enviar correos electrónicos, puedes tener la opción de correo electrónico y, y mensajería, mensajito de texto, que puede ser más interesante, porque donde está la, donde está el trabajador, enseguida se entera de qué es lo que está ocurriendo. En este caso es, pues, le puse yo jamming pensando en una, una red de sensores inalámbricos que tiene problemas de, de ruido, ¿verdad? De ruidos en el ambiente. Entonces, bueno, pues, es un poco de lo que quería platicarles en este momento, ¿verdad? Eh, voy a dejar de compartir. Bueno, les agradezco y que tengan buen, buen día. Hasta luego.